Hola, Lucía, ¿cómo andan? Bueno, escuchándolos y viéndolos, hablando del fin de semana espectacular que vamos a tener, es el antecedente de la primavera, ¿no? 5 y 20 de la mañana, el 23. Exactamente. Esperemos. ¿Viniste por la vereda del sol, por lo menos? Sí. Y bueno, sí, un poquito para aprovechar, ¿no? Porque como tenemos que estar toda la tarde acá, ustedes aprovechen ahora. Exactamente. ¿Cómo viene el programa? Bien, con temas para discutir, como el hospital penitenciario, como las propuestas de los partidos políticos, en este caso el del Partido Colorado, Ernesto Talvi y todo lo vinculado a los funcionarios públicos, así que son temas calientes para esta tarde. Muy bien. Buen programa, ¿eh? Buen programa, Jaime. Hasta mañana. Gracias, hasta luego, nos vemos. Chau, chau. Muy buenas tardes para todos. Comenzamos esta boca mía, el debate en vivo en la tele con nuestros panelistas. Muy buenas tardes para todos. Y vamos a comenzar por el primer tema, como les decía a los compañeros de Telemundo, Telemundo tiene que ver con un tema recurrente, ¿no? Cada vez que hay algún problema vinculado a algún recluso en algún hospital, siempre se vuelve al tema del hospital penitenciario. Necesita el Uruguay, necesita Montevideo un hospital penitenciario. Todo esto surgió a raíz de un recluso atendido en el hospital Maciel, que justamente fugó y nuevamente entonces se pone sobre el tapete este asunto. Presentamos el tema y luego la opinión de nuestros panelistas. Matías García, de 24 años, se encontraba recluido en la cárcel de Santiago Vázquez desde hace pocos meses cumpliendo pena por tres delitos de rapiña. Desde hace dos días, el recluso estaba internado en el hospital Maciel luego de haber protagonizado una riña con otros presos. Ayer, el delincuente se las ingenió para abrir la ventana de la habitación sin ser visto por los policías que lo custodiaban. Una vez en el balcón, ató una sábana, se deslizó por ella y saltó a la calle. El recluso fue visto por las cámaras del Ministerio del Interior cuando se tomó un taxi con destino al cerdo. Después, se bajó del vehículo y los policías le perdieron el rastro. De todos modos, se montó un operativo para intentar atraparlo, pero sigue prófugo. Muy bien, esto tiene que ver no solo con ese tema quizás a mediano plazo que es la necesidad del hospital penitenciario, como les decía, pero también tiene que ver con las medidas de seguridad para los reclusos que se atienden no solo en los hospitales de ACE, sino también muchas veces se ha planteado el tema vinculado al hospital Villar de Boz, muchas veces con los reclusos que están allí. Así que tenemos varios aspectos para abordar un mismo tema. Vamos a comenzar por Selva Andrioli. Selva, sobre este tema, tú conoces muy bien la realidad del Maciel también, o sea que nos importa mucho tu opinión. A ver, primero es un reclamo que creo que es justo. Tanto el Sindicato Médico como la Asociación de Funcioneros de Salud Pública reiteradamente han planteado la necesidad de que haya un espacio carcelario para la atención de los reclusos. Porque, a ver, este señor se fugó por la ventana y bajó por una sábana, pero hace dos, tres años entraron a tiros para retirar a una persona, a un preso, del hospital de traumatología. Exactamente. Y en otros casos... Y fuertemente armados. Y fuertemente armados, es más, claro, le tiraron... Y lo otro que quiero decir y que siempre me resulta raro es que, a ver, en otro caso un policía fue desarmado y fue policía engrillado a la cama, no sé si ustedes se acuerdan. Mi pregunta es, ¿qué hace un policía cuando está haciendo vigilancia de un recluso? Porque este tenía vigilancia. Son dos preguntas. Una es, ¿qué hace el policía que no se dio cuenta? Porque no es tan rápido que uno ata una sábana y logra desprender, despegarse y caer a la calle. O sea, no sé, ¿salió a fumar? ¿Qué es lo que hizo? Que no vio lo que estaba pasando con el recluso internado. Y segundo... Que tampoco estaba esposado, porque se pudo hacer todo eso. Estaba esposado, también paradójicamente, tampoco estaba esposado. Y al mismo tiempo digo que efectivamente no... Me parece a mí que no hay derecho a que funcionarios, que son de la salud pública o médicos, estén expuestos a situaciones de violencia por encima de lo necesario cuando tienen que atender estos casos. Yo creo que efectivamente es un debe que tiene el país, de tener un lugar, o por lo menos cuando se lleva una persona en estas condiciones a un hospital público, bueno, exigir que se cumplan determinadas normas. No puede ser que no esté esposado. No puede ser que el policía sea ausente o los policías se ausenten. En algún caso hasta se habló y se discutió, no, que tenían que ir dos por el sindicato policial, me acuerdo. Es que en realidad tendría que haber habido dos, no sé qué. No, también digo, este... Este episodio que yo contaba de traumatología fue grave, porque todo el mundo quedó temblando. Y además en ese caso había cómplices que lo estaban esperando. Cómplices que entraron con un auto, hicieron... Imagínate que se hubieran agarrado los tiros, hubiera sido muy peligroso. Es que tiraron tiros. Y no hubo una mayor desgracia de suerte. De casualidad. Pepe. Sí. Primero, estaba buscando información a ver si efectivamente había un solo policía o había dos en el lugar. Tengo mi duda. Pero al margen de eso, coincido en lo que decía Selva con respecto a que no puede ser enviado un recluso a un lugar que no está preparado. Por la salud del recluso, primero, o segundo, o tercero, pónganlo donde ustedes quieran. Por la gente que está trabajando allí en el lugar y por el público que va al centro hospitalario. Perdón, Pepe, la crónica de subrayado menciona policías en plural. Claro, sí. Demos por bueno que había más de uno. Seguramente había dos, lo cual es más complejo todavía. Bueno, pero retomando lo que decían, me acuerdo cuando estuvieron los funcionarios desde el hospital Vilar de Boz hace poco tiempo acá, que señalaban que había reclusos que estaban esposados a las camas. Y tenían una situación muy particular en este caso del Vilar de Boz con respecto al tema de un posible incendio, que se planteaban, el gremio se planteó, ¿qué hacemos si hay un incendio? ¿A quién sacamos primero? Porque tenemos a la gente esposada a una cama. Es un caso extremo, ya lo sé, es una hipótesis de... Hay que analizarlo. Pero que es muy grave. Por lo tanto, sí, cada tanto el tema del hospital penitenciario parece estar dando vueltas. Y si no, de lo contrario, lugares donde efectivamente estén dadas las condiciones, primero, para que no se escapen, se resguarde la salud del recluso que efectivamente está allí, porque puede haber estado en el lugar, porque efectivamente sufrió una herida en el centro carcelario, porque tuvo una enfermedad o lo que sea, y tiene que ser atendido como corresponde, no que tuviera intención de fugarse, como aparentemente ocurrió con este hombre. Bien. Pablo, bienvenido. Gracias. Un abogado, la mirada jurídica. Tenemos dos en el panel. Sí, a mí me ha tocado ir a ver a clientes a la sala del Vilar de Bozo, son dos policías los que están. Pero el gran problema acá es el protocolo de seguridad que hay que tener, que es lo que se viola. Cuando un recluso pide o para ir al baño, o salir de la cama o lo que fuere, tiene que ir con los grilletes puestos, esa es la realidad, y por lo menos es posado de una mano. Cuando se viola ese protocolo de seguridad, no hay chance. Esa es la realidad. ¿Y se viola frecuentemente? Y se viola frecuentemente. Ese es el tema. Por un tema, llámese de comodidad o de negligencia o lo que fuere, pero se viola. Entonces, ahí es donde está el problema de la fuga. Teniendo en cuenta también, como dice Pepe, que lógicamente el Vilar de Bozo no tiene las condiciones de seguridad como para mantener un recluso a esa valguarda de que se fuge. Es muy común que los reclusos hagan alguna herida, algún corte, y demás para ser trasladados, porque de ahí buscan el tema de la fuga. Eso es lo que pasa con el patito feo en traumatología. Eso es lo que pasa con la gran mayoría, porque esta fuga no es de ahora. O sea, esto viene de hace muchísimo tiempo atrás. Hubo un caso de que, de hecho, el policía sale de la sala donde lo estaba cuidando porque dijo que tenía alergia, entonces tuvo que salir. Son cosas que son increíbles. El hospital penitenciario es una realidad y una necesidad, el hospital penitenciario. ¿Por qué? Hoy funcionan enfermerías dentro de los centros de reclusión que en la realidad funcionan poco y nada. ¿Por qué? Tema presupuesto, infraestructura y demás. Si adaptamos esas enfermerías a un hospital penitenciario, no solo no vamos a tener el problema de las fugas, sino que vamos a tener una mejor asistencia sanitaria para los reclusos. Entonces, de esa forma creo que se puede encambiar la cosa. Inmediata, lógicamente. Esa es la realidad. Entonces, quizás, como se ha invertido tanto dinero el Ministerio del Interior en el tema carcelario, hacer un esfuerzo más y poder solucionar este problema que es un problema grave para la salud de los reclusos y para la sociedad por la fuga de los reclusos del Maciel, del Vilar de Bo o de donde estén internados. Verónica. Creo que no es un tema de recursos, sino de voluntad política al respecto. Y me parece que no hay un consenso respecto a la construcción de un hospital penitenciario. Yo recuerdo que creo que fue al inicio de este gobierno el subsecretario Vázquez anunciaba con bombos y platillos recursos específicos para la creación de un hospital. Eso después se fue desvaneciendo, quedó en la nada. Y creo que hay algunas opiniones que incluso son adversas, porque dicen que se trataría de duplicar recursos que ya están en determinados lugares y que entonces para ir a hacer determinado estudio no sería necesario tener otra tecnología similar en el hospital cuando ya está disponible en otros recursos de ACE. Entonces cuando uno escucha esto, creo que lo que faltó respecto a la construcción del hospital es una guía, un liderazgo de decir, bueno, sí, se necesita y vamos tras esto. Se anunció, repito, está en la página de presidencia quien lo quiera consultar y luego se desvaneció el proyecto como tal, no existió. Evidentemente creo que hay que reforzar por lo menos lo que ya está. Si no se va detrás de la construcción de un hospital tal cual lo tenemos nosotros concebido con la réplica de los recursos que están fuera de la cárcel, por lo menos reforzar un primer nivel de atención que es deficitario una y otra vez. Los informes del comisionado parlamentario hablan prácticamente de la ausencia del sistema de salud, salvo casos de extrema gravedad, no hay un sistema de atención. Y también hay un tema de recursos, porque cuando uno piensa y lee los informes del comisionado o lee los distintos reportes de lo que sucede y ve que de repente hay dos efectivos para cuidar 150 reclusos, sobre todo en horas de la noche, y destinamos dos efectivos a cuidar a uno, dos efectivos por turno, porque eso hay que ir cambiándolo. O sea que me parece que urge repensar el sistema, todo el sistema penitenciario. Esto es consecuencia de un sistema penitenciario que no tiene rumbo, pero por lo menos ponernos de acuerdo en que se necesita reforzar el sistema de salud, aunque no sea la construcción de un hospital tal cual nosotros lo imaginamos. Una aclaración, Verónica, porque no necesariamente, yo estoy de acuerdo con que no se puede duplicar y tener un resonador, un tomógrafo, aparatos que cuestan muchísimo, o por lo menos centros quirúrgicos, bloques quirúrgicos, pero tener un centro de reclusión, de atención de primeros auxilios y de reclusión de las personas mientras se están, digamos, se están padeciendo X enfermedad. Es una cosa. Y no necesariamente implica duplicar los recursos, porque yo estoy de acuerdo en que es absurdo. Sí, sí, es absurdo tener... Yo también estoy de acuerdo, pero cuando, por ejemplo, estabas hablando tú del rescate, bueno, se le fue a hacer un estudio que dentro de ese hospital no estaría el aparato para hacerlo si el hospital existiera en otra concepción, ¿no? En la concepción de las autoridades de, bueno, no podemos poner un tomógrafo en el hospital porque hay un tomógrafo disponible en tal centro. Entonces hay que trasladarlo allí. Por eso me refería a que el hospital como tal yo creo que hoy es una utopía, no va a existir. Lo que sí tenemos que reforzar es lo que está, un buen nivel de atención que implique, por ejemplo, cirugías menores, ¿no? Un cirujano a disposición, que no haya que trasladar... Acá estaba internado para hacer... La mayoría de los traslados es por cortes de abramablada, en contra de... O sea, cosa que se podía solucionar. Pero estaba internado por heridas de una pelea que tal vez se pueda funcionar en el lugar. Antes de escuchar a Graciano, estos pisos o estos lugares donde están los reclusos son pisos... Comunes. Comunes, o sea, que no hay un área, digamos, para... Son pisos comunes, lo único que tiene una guardia policial. Y está el recluso ahí, más nada. Son pisos comunes, claro. Gracias, Ana. Sí, transitamos del episodio concreto que dispara el debate de hoy, transitamos rápidamente hacia el tema del hospital penitenciario. Pero me parece que en el medio está la realidad de hoy, y es la realidad que tenemos que analizar hoy, porque lo otro, habrá planes, será una utopía, como dice Verónica, tendrán razón o no los que dicen que no se pueden duplicar los recursos. En fin, eso me parece razonable. Ahora, concentrémonos en el episodio que dispara el debate. Está todo plagado de algo irregular, o sea, queda flotando en el ambiente que hay algo irregular. Yo no quiero ir más allá de tejer alguna especulación que no corresponde, no conocemos la situación y sería, en fin, un atrevimiento avanzar más allá. Ahora, lo que sí podemos estar de acuerdo es que eso es algo totalmente irregular. O sea, si es una persona que estaba privada de libertad y tenía una especie de libertad ambulatoria en un sanatorio, en el hospital, que además no está preparado para recibir reclusos, bueno, eso ya, eso en sí mismo ya es irregular. De ahí para arriba, las omisiones en la vigilancia, si había dos y no estaba ninguno. Bueno, eso lo tendrán que analizar y discutir las autoridades. Pero me parece que ese es el problema central. O sea, esta fuga no se produjo porque no hay un hospital penitenciario. Se produjo porque hubo problemas muy serios en este episodio concreto. Y me parece que eso es lo que las autoridades deberían explicar, deberían darnos una información exhaustiva. Porque además, supongo yo, me imagino yo, creo yo, que no todos los presos que van a un centro hospitalario a atenderse tienen el mismo nivel de peligrosidad. O sea, no es lo mismo que el patito feo vaya a hacerse un examen y todos sabemos... O se quieran escapar. Y todos sabemos que formaba parte de una organización muy poderosa. De repente, alguien que fue preso por quién sabe qué circunstancia, es una persona que no está vinculada al mundo del delito de una manera organizada, y seguramente ese tiene menos perfil para fugarse. No conozco este caso, o sea, que estoy tocando de oído. Pero me imagino yo que una evaluación de ese tipo, una mínima evaluación tiene que realizarse. ¿Cuál es el preso que tiene más posibilidad de fugarse? ¿A cuál hay que prestar más atención? ¿Cuál es el más peligroso? ¿En qué delitos estuvo involucrado? En fin, más allá de lo que es el perfil de la atención sanitaria que requiere. Por lo tanto, me parece un episodio muy oscuro, muy raro, y lo que hay que aclarar es eso. Después lo del hospital penitenciario se podrá discutir. Los episodios son recurrentes. Con más razón. Cuando tú hablas de episodios recurrentes, si tú lo que insinuas es que hay corrupción, bueno, puede haberla en uno, dos, tres casos. Cuando tú tenés un sistema que evidentemente no funciona, no es solamente un tema de corrupción. Es un tema de que algo estamos haciendo mal, y estamos, además, dilapidando recursos humanos que son preciosos en el sistema carcelario. No, no, prefiero no utilizar ese tipo de palabras. Bueno, hablar con eufemismo. Cuando hablas de episodios oscuros, si quieres hablar con eufemismo, es hablar. Capaz que es una válvula de escape del sistema, que hay tanta gente que cada tanto se tiene que ir a alguien para dejar lugar a otro. No sé cuál es la situación. Bueno, parece bastante ilusorio, ¿no? De a uno, de a uno. Parece bastante ilusorio lo que estás planteando. De a uno. Pepe. No, se dan las dos cosas también. Una situación que puede ser irregular y está llevando a un recluso a un lugar donde no debería estar. Claro. Entonces, bueno, si fuera un hospital penitenciario, se supone que no debería fugarse, porque estarían dadas las condiciones para evitar la fuga. Uno se pregunta, ¿por qué no lo hacen, entonces? O sea, llevamos siempre al mismo punto de partida. Son todas partes del mismo problema. Claro. Vamos a ver. García, por favor, está muy callado, pensativo. Bueno, para mí hay varios niveles acá. Yo creo que el hospital penitenciario no sé si es una necesidad, porque sí creo que las enfermerías mejor abastecidas en cada cárcel tienen que existir, porque generalmente la casuística de cuántos presos se trasladan no debe ser muy alta. Por cosas graves, digo. Lo que Pablo decía, seguramente hay muchos por cortes o cosas, pero son heridas pequeñas que se podían solucionar perfectamente bien con un médico en la enfermería. Sin salir de la cárcel. Claro, sin salir de la cárcel. Ahora, lo otro no tiene sentido a saber lo que ya dijeron. Doble estructura no tiene sentido. Pero yo no tengo problema en decir las cosas por su nombre. Yo creo que acá hay corrupción. Porque, ¿cómo cuando se fuga aquel hombre cuando va al hospital de traumatología y hay todo un operativo para el hospital? ¿Cómo sabían que iba a ir a ese hospital y a esa hora? ¿Está? Es decir, ¿se enteró cómo? Porque es muy fácil hacer un traslado en secreto porque no le decís a dónde va al tipo ni a qué hora va a salir. Pero si él ya sabía o alguien más y lo pudo informar porque estuvo operativo no es que estuvieron cuatro días esperando justo en todos los hospitales para el cual llegaba. Hay algo que no cierra ahí. Cuando hay un traslado no se informa. Por supuesto. Entonces, me parece que ahí lo que hay que llamar ahí en ese caso creo que la corrupción se huele de lejos. Lo otro, después hay negligencia que el tipo en el Maciel se escape porque eran dos policías porque eran dos teóricamente estaban no sé haciendo qué y él va ahí lo que hay es negligencia. Entonces es corrupción y negligencia me parece que muchas veces van de la mano o realmente hay una línea muy delgada entre ambas. Pero creo que en definitiva lo que hay que hacer es cambiar el sistema para que se ponga gente confiable no se le informe a la gente que va a ser trasladada y sí, fortificar o fortalecer mejor dicho las enfermerías en las cárceles para que no haya traslados innecesarios que muchas veces me parece que son yo vi muchas veces presos en el Paster gente que iba con policías que iban con grilletes porque los llevaban a curar y estoy hablando de años muchos años atrás y se daban normalmente no se fugaban tanto pero la casuística de traslados me parece que no es tan alta lo que es claro se escapa una y todo el mundo dice ah, ¿qué pasó acá? Acá estamos mirando el tema de las heridas y el tema en función de esto Pepe y tú mencionaban el Villar de Bo es otro caso el Villar de Bo pero es parte del problema porque también ahí los funcionarios han planteado el tema de lo que significa para ellos su capacitación para tratar con este tipo de reclusos en un hospital psiquiátrico el tema es que muchas veces los que están en el Villar de Bo es por orden judicial que están en el Villar de Bo es otra cosa no van a la cárcel van a el Villar de Bo que también es parte del problema o sea no es tan simple por eso yo creo que está bien que tengamos todas las miradas en el programa pero también bueno en esos hospitales o en esos servicios de primarios o llámenle primeros auxilios especializados ¿cuál va a ser el personal que va a atender? ¿cuál va a ser la custodia que va a haber? en fin no sé hay muchos elementos porque también digo los policeros están capacitados para ser enfermeros los enfermeros tampoco están capacitados para tratar con reclusos o sea y a nivel psiquiátrico también es un problema hay un hospital policial ¿no es más fácil usar un hospital policial para el tipo de cosas? no sé digo ¿por qué van a los otros hospitales? ¿cuál es el tema? ¿cómo? hablando de no aplicar recursos también también claro sí sí pero el militar dejado porque es aparte vamos al policía bueno aparte tenemos una doble función que si se mejora la asistencia sanitaria en las cárceles en las enfermerías no hace falta los recursos humanos que se gastan en un hospital los vamos a gastar en la enfermería y nos evitamos destinar recursos humanos en traslados en la brigada de traslados en que lo sacan de la cárcel lo trasladan lo llevan lo esperan dos policías seguramente los que tendrían que salir a atenderse fuera de ese lugar si funciona bien será el son contados con los dedos de las manos son contados con los dedos de las manos esa es la realidad hay una herida de arma blanca el director del establecimiento carcelario ordena el traslado porque no va a esperar a ver qué pasa si es grave o no para ver cómo lo puede llegar a solucionar entonces son contados con los dedos de las manos los que tendrían que ser trasladados por cirugías mayores eso es una realidad si logramos reforzar el tema de las enfermerías para este tipo de cosas nos evitamos dos funcionarios policiales en un hospital porque ya los tenemos los funcionarios en la cárcel y nos evitamos tener una brigada de traslado que lleven al privado de libertad hasta el hospital es mucho más sencillo como estamos naturalizando cosas que no deben ni siquiera aceptarse o no deberían aceptarse como hipótesis acá estamos hablando de herida de arma blanca en una cárcel como si fuera una cuestión normal bueno, sabemos que pasa bueno, pero por supuesto pero a lo que vos bueno, ya pero ya sé que a ver ya sé que pasa ya sé que pasa pero es culpa perfecta bueno a ver a ustedes les parece normal que en las cárceles haya arma blanca por doquier y que se acuchille la gente ¿les parece normal? ¿les parece correcto? ¿les parece lógico? porque no porque yo lo veo lo analizan con una frialdad asombrosa bueno, una herida de arma blanca ¿cómo una herida de arma blanca? ¿a ustedes les parece normal que tengan cuchillos los presos? cada tanto hacen riquezas y encuentran decenas de... o sea ¿cómo hacen los cuchillos? nadie supervisa nadie va a revisar a las celdas uno pasa por un detector de metales y les suelta ayer fui al estadio y me soltaban las monedas y tuve que pasar tres veces por el portón del estadio porque tenía las monedas y que en la cárcel todos somos y encima había un partido espantoso bueno, estaba macanudo pero digo y en las cárceles ¿tienen arma? ¿no pasa nada? ¿es una cuestión normal? bueno, tiene herida de arma blanca tiene que ir al hospital en fin ¿de qué estamos hablando? está muy bien el apunte que tú haces y creo que no sos ningún abanderado de denunciar que el sistema carcelario está mal aquí una y otra vez muchos de nosotros lo decimos lo reiteramos lo volvemos a decir pero estamos naturalizando todo no, no, no estamos naturalizando nada estamos analizando un tema que no depende de las circunstancias en las que se dio porque el señor apodado Pato Feo que fue recatado por esta banda se había fracturado un dedo Graciano le pegó un piñazo a la pared entonces me parece que lo que estamos analizando está por separado en este caso por más que es de recibo tuvo observación por separado del tema de fondo de la cuestión el tema de fondo de la cuestión es la asistencia médica a los reclusos en cualquier circunstancia el tema de fondo es el desastre del sistema carcelario ese es el tema de fondo hay que llamar las cosas por su nombre perfecto aquí es el que pone el nombre del programa es lo que digo a mi me parece porque estamos todos con el hospital penitenciario con el arma banca el problema es el sistema obviamente que el problema es el sistema carcelario el tema es tenemos que ir solucionando algo porque si no quedamos en la para un poquito para un poquito Pepe y después Selva no, no, no sé qué decir son presos o sea, claro que es el sistema carcelario no estábamos hablando de la educación no estábamos hablando de iniciales yo prefiero no hablar de generalidades porque cuando uno habla de generalidades no resuelve nada y en realidad lo que estamos haciendo acá es aportando opiniones sobre un tema concreto el tema concreto es este que los reclusos no deberían estar ir a atenderse a los hospitales públicos porque eso genera una crispación en el propio funcionariado en los médicos en los enfermeros y que no puede ser que si han pedido el sindicato policial ha pedido y ha exigido que vayan dos policías por recluso después de los problemas que hubieron habiendo dos policías se hayan fugado ahí hay que llamar la atención de las autoridades en este caso del Ministerio del Interior que verá qué sanción le aplica a estos funcionarios policiales que fueron omisos en el cumplimiento de su deber porque para eso se les paga ¿no? se me ocurre y segunda cosa reivindica la necesidad de que exista lo que acá ya se ha hablado pero a mí no me gustan las generalidades porque eso decir ¡ah! el sistema carcelario está todo mal eso es una generalidad ¿está bien? ¿es mentira? no, no eso es un titular que viste muy grandilocuente pero que no no aporta nada porque en realidad con ese que es como cuando la gente quizás todos los políticos son unos vendidos no, no es cierto no es cierto estamos hablando de un tema concreto aportemos al tema concreto bueno, muy bien lo sostengo no digo generalidades en el aire todas las cosas las digo y las sostengo a este tema le ponemos a este tema le ponemos unos puntos suspensivos porque seguramente esperemos tener más novedades pronto ya sea por la investigación que puede hacer el Ministerio del Interior ya sea también por lo que pueden decir las autoridades sanitarias los distintos colectivos vinculados a todo este tema y porque también además allí ustedes vieron durante todo este debate la foto de justamente al recluso que el Ministerio del Interior le pide a la población algún dato sobre Matías García Pérez de 24 años que es quien se fugó del Maciel señoras, señores hacemos la primera pausa de esta boca mía tenemos otros temas para compartir en la tarde de la tele ya venimos